Los partidos políticos calientan motores de cara a las próximas elecciones municipales. Izquierda Unida Ronda ha dado a conocer su nueva dirección local que estará encabezada por Fran Sancho. Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de 101 Televisión. Estas son las noticias que tienes que conocer en Ronda y su Serranía. ¿Where in the world? Es la pregunta con la que este fin de semana sorprendía a sus seguidores el popular escritor Dan Brown. El estadounidense ha compartido en sus redes sociales una imagen posando junto al Puente Nuevo. La doctora en optometría Macarena Fernández Baca y la directora técnica de óptica Baca, María Ángeles Gómez, nos han visitado para darnos a conocer un nuevo tratamiento llamado terapia visual. Cañete la Real celebró el pasado sábado la quinta edición de su marcha solidaria contra el cáncer y otras enfermedades raras. La portavoz municipal de Izquierda Unida, Fran Sancho, ha dado a conocer en su sede la nueva dirección local que estará compuesta por Beatriz Mutt, que ocupará el cargo de coordinadora local, Lola Castillo, que será la encargada de organización y finanzas, y la propia Sancho, que será la portavoz de la Asamblea de Izquierda Unida en nuestra ciudad. Yo voy a colaborar muy intensamente con mi compañera Lola y mi compañera Beatriz en todos aquellos temas referidos a la difusión y a ser portavoz de esas ideas que ellas están planteando y de todas aquellas propuestas que tengamos desde este grupo municipal, ya también preparando en un futuro las próximas elecciones municipales. Vamos a hacerlo este sábado, pero al final se cancela para enero por diferentes incrustancias. Vamos a hacer una asamblea ciudadana. Y ya a raíz de la asamblea ciudadana, viendo las personas que quieran colaborar, desde la unidad que tenemos, que ya estamos colaborando con Más País, sobre todo en Ronda y con Iniciativa Andaluza, quien se quiera sumar y ya a raíz de ahí veremos cómo se gestiona todo esto. Pero bueno, desde la unidad todavía no hemos decidido ni hemos valorado quién puede estar como encabezada de lista. Yo lo que me propongo es trabajar en equipo con las personas de nuestra organización, simpatizantes, militantes y el grupo municipal. Y para trabajar fundamentalmente en tres líneas. La primera es la escucha activa de las necesidades de la ciudadanía de Ronda, contactando con los colectivos más desfavorecidos de nuestra ciudad, que es a los que van dirigidos nuestras políticas fundamentalmente. Tales como las personas jóvenes, las mujeres, las personas mayores, y los trabajadores y trabajadoras precarios, y los inmigrantes. Nosotros priorizamos unos colectivos que están en desventaja, ¿vale? Y sobre todo queremos trabajar con estos colectivos para mejorar su situación en los temas que les afectan, ya sean educación, cultura, empleo, la transición digital, la transición ecológica, la interculturalidad y los movimientos culturales en general, y también el feminismo, y no olvidando tampoco la memoria histórica y la cooperación internacional. Luego, en segundo lugar, la segunda línea de actuación sería ofrecer nuestra sede y nuestra colaboración a todos los movimientos y colectivos que existan en Ronda y que quieran trabajar por la transformación social, siempre para avanzar hacia posturas progresistas e inclusivas. Pues nosotros como organización queremos poner en valor que desde siempre, a lo largo de todos los años de la asistencia de Izquierda Unida, hemos apoyado todas las luchas reivindicativas en favor de los derechos, de los servicios públicos, de los derechos de las personas más desfavorecidas, de la defensa de trabajadores de empresas públicas. Así de esta forma, hemos participado en los movimientos y en el activismo de las plataformas de Afectados por la Hipoteca, hemos participado en las reivindicaciones y hemos ido al Parlamento con la plataforma en defensa de la sanidad pública para reivindicar una y otra vez el centro sociosanitario y todas las necesidades de la sanidad pública en la serranía. y también hemos apoyado movimientos feministas, movimientos ecologistas y todos los movimientos en general que se basan en la defensa de los servicios públicos y de la justicia y los derechos de los trabajadores y la justicia social. ¿Where in the world? Es la pregunta con la que este fin de semana sorprendía a sus seguidores el popular escritor estadounidense Dan Brown, el autor de títulos de superventas como El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, ha compartido en sus redes sociales esta imagen posando junto al Puente Nuevo, todo ello durante un paseo por nuestra ciudad. Y a continuación les hablamos de salud. Se ha comprobado que en los últimos años las patologías visuales han ido en aumento, todo ello provocado en muchas ocasiones por el abuso de los teléfonos móviles y las pantallas de los dispositivos electrónicos. Por ese motivo hemos querido hablar con la doctora en optometría Macarena Fernández Baca y también con la directora técnica de óptica Baca María de los Ángeles Gómez. Bueno, la terapia visual también la conocemos como entrenamiento visual, rehabilitación visual o ortóptica. Es un tratamiento optométrico que consiste en una serie de ejercicios personalizados que se realizan para potenciar la visión y solucionar problemas visuales. Es decir, podríamos decir en términos más coloquiales que corregimos problemas visuales que no se pueden tratar con el uso de gafas. Y a la vez potenciamos, es decir, entrenamos nuestros ojos para que estén en forma. Bueno, la terapia visual, en general cualquier problema de la función visual puede ser tratado con terapia visual. La función visual no es solo ver, también influye la coordinación de unos ojos sobre otros, los movimientos oculares, la visión tridimensional, la acomodación. Es decir, hay muchas funciones visuales en nuestro día a día que pueden verse afectadas y que con una simple graduación no podemos detectarlas. Bueno, existen varios síntomas que nos indican que hay algún problema, que algo no va bien. Como por ejemplo, dolor de cabeza después de un tiempo de lectura, visión doble, cansancio ocular. También existen otros síntomas que no los podemos relacionar o no caemos, que pueden ocasionarnos problemas visuales y que sí lo son. Por ejemplo, mareos o saltarnos las palabras al leer o señalar con el dedo el renglón a la hora de estar leyendo. Es decir, son síntomas que nos indican que algo no funciona bien y que debe de ser tratado. Pero claro, también queremos hacer mucho hincapié en que no solo cuando tengamos síntomas hay que acudir a los tricostometristas. No, eso estamos muy equivocados. Lo ideal es acudir y realizar exámenes visuales y revisiones anuales, ¿vale? Y detectar los problemas con tiempo para poder tratarlos lo antes posible. Los oftalmólogos son médicos especialistas que tratan, o sea, diagnostican, tratan enfermedades oculares y realizan cirugía ocular. Y nosotros, los optometristas, somos profesionales sanitarios que nuestra función es prevenir, detectar y solucionar problemas visuales. Nuestro objetivo es el cuidado de la función visual, ¿no? Como ves, es totalmente diferente lo que hace un oftalmólogo que no hace terapia visual y lo que realizamos nosotros. Y por eso es fundamental que haya una compenetración muy grande entre las dos profesiones. Hace falta una coordinación muy buena entre oftalmólogos y optometristas. Por ejemplo, ojo vago. Cuando tenemos un ojo vago es que ese ojo no se ha desarrollado al 100%. Y antiguamente lo que se hacía era poner un parche todo el día, que eso afectaba mucho al niño, ¿no? Ahora se ha visto con los últimos estudios que con menos horas de parche y combinándolo con terapia visual se obtienen mejores resultados. Porque la terapia visual entrena otras funciones en el ojo vago que están afectadas y que el uso de parche único no solucionaría. Por otra parte, ahora que trabajamos tanto con pantallas digitales, ¿no? Estamos todo el día que si ordenador, móviles, tabletas, nuestros ojos no están preparados para el machaque que le estamos pegando, ¿no? Con la terapia visual en estos casos hacemos que mejoren todas las capacidades y así evitemos los dolores de cabeza, el cansancio, la borrosidad o muchos síntomas que experimentan todos los que usamos estos aparatos, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, los estrabismos, ¿no? Cuando un ojo se desvía, tanto en adulto como en niños, hay algunos estrabismos que los podemos tratar con terapia visual, conseguir que funcionen correctamente con los ojos alineados sin necesidad de llegar a cirugía. Pero incluso en los casos donde hace falta cirugía, la combinación con terapia visual es mucho mejor porque la terapia visual lo que hacemos es enseñar a los ojos a trabajar conjuntamente. Si tú con cirugía pones los ojos derecho pero no les enseña a los ojos a trabajar conjuntamente, pues van a volver a torcer. Justo ahora nuestra compañera Laura acaba de terminar el tratamiento con una niña pequeña y la combinación de cirugía con terapia visual ha sido todo un éxito. Vamos, estamos súper contentos de cómo ha quedado esta niña, ¿no? Hay infinidad de problemas que se pueden solucionar, pero a mí me gustaría mencionar dos por la importancia que tiene. Uno es, por ejemplo, los problemas visuales que interfieren en el proceso de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje son multifactorial, pero la visión juega un papel importante. El 90% de la información que recibimos es visual. La lectura es fundamental para el aprendizaje. Y, por ejemplo, tenemos una motilidad muy particular que realizamos en la lectura. Cuando estos movimientos están afectados, pues, ¿qué va a notar el niño? Pues, que lee lento, nos afecta la comprensión del texto, se salta palabra, delinea, vamos, un desastre. Y, además, también es curioso, hay síntomas de problemas visuales que son similares a los que experimentan los niños con déficit de atención. Y, por otra parte, niños con déficit de atención y hiperactividad suelen tener más riesgo de tener problemas visuales. Durante los días 12 y 15 de diciembre se podrán aprender todos los trucos y técnicas para transformarse en cualquier personaje. Y todo ello en un taller de caracterización que está dirigido a los alumnos de formación profesional de grado infantil nocturno del Instituto Pérez de Gutmán. Las jornadas constan de dos sesiones y están organizadas por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ronda. Bueno, hoy estamos haciendo un taller para las alumnas del ciclo superior de infantil del turno de tarde. Y ahora están estudiando la expresión y comunicación, que es uno de los módulos que tiene segundo de este ciclo. Y está relacionado con la expresión infantil. Entonces, el maquillaje es una de estas expresiones que pueden utilizar. Y estamos dándole una vuelta para que ellas puedan utilizar dinámica a través del maquillaje a la hora de trabajar con niños. Entonces, este taller, este curso está muy bien en ese sentido. Porque ellas tienen una herramienta más para trabajar que nunca está de más. Porque cuando trabajamos con niños nunca sabes lo que te puedes encontrar. Y está muy bien conocer todo lo posible en distintas técnicas de trabajo. Bueno, desde el área de juventud hemos querido empezar de nuevo. Ya llevamos unos meses con varios talleres. Ya hicimos uno de corto. Y en este, en colaboración otra vez con Ente Bambalina. Porque siempre digo, da gusto trabajar con ellos. Y con Mili, en este caso. Que vamos a estar haciendo unos talleres gratuitos de caracterización. Y hemos elegido el Instituto Pérez de Guzmán para este curso de infantil que tienen, de nocturno. Y como ha dicho antes Mili, pues estamos en torno a unos 15 alumnos aproximadamente, dos sesiones. Y es gratuito y yo creo que les va a servir de formación para ellos que en un futuro puedan aprender estas técnicas de caracterización para su profesión final. Que es lo que buscan ellos con estos módulos. La Escuela de Artes Escénicas entre Bambalinas completa un año de lo más intenso con una serie de actuaciones por toda Andalucía que le viene a consolidar como una apuesta seria en el panorama andaluz. Además pondrán el broche de oro con una actuación en nuestra ciudad. Será este próximo domingo con dos pases. La valoración era, esto era algo necesario, ¿no? En Ronda que yo incluso cuando era pequeño yo fantaseaba, ¿no? Y me imaginaba en plena Plaza del Socorro ese círculo de artistas, ese casino que tenemos justo aquí enfrente donde nos encontramos, en el frente de los estudios. Me imaginaba una gran escuela de arte dramático, ¿no? Yo fantaseaba y me encantaría yo como niño pues acudir a esas clases, ¿no? Empaparme de todas las disciplinas que aguarda. Y nunca me imaginé que iba a ser, ¿no? El precursor, el iniciador, ¿no? De todo el movimiento aquí en Ronda. Y la verdad que ha sido una progresión que se nos ha presentado, bueno, en plena pandemia, que la cultura estaba tan castigada, que yo creo que eso estará siempre en todos los corazones y en nuestra historia, por desgracia. Pero estuvimos ahí, es decir, no nos estuvimos callados, no hubo pesimismo en ese sentido. Al revés, nuestra responsabilidad de contagiar, en el buen sentido, de ilusión, de ganas, de que la gente no tirase la toalla, de celebrar días reivindicativos, como el Día de la Mujer, ¿no? También enfocándonos al sector sanitario también, que estaba ahí. Luego nuestros videoclips para remover días como el 11M, como el Día del Orgullo, también uniendo artistas de Ronda, deseando la Navidad también, en plena pandemia, junto con María Villalón y Marta Pérez también. Es decir, que hemos tenido un ascenso que nos hemos mantenido, aparte de, claro, nuestras obras, nuestros musicales, con temas sobre el acoso escolar, con los valores y principios que cada obra tratamos de transmitir en los grupos de teatro infantil, juvenil, adulto, nuestras corales, también en días puntuales, nuestra celebración del carnaval. Siempre hemos estado en días clave, no solo para rondas, sino internacionales. Y hay algo muy, muy especial que estamos empezando a formar, que es una gala, porque en esta temporada hacemos cinco años. La haremos en el mes de febrero, aprovechando la Semana Blanca, y uniremos algunas escuelas de Ronda, que quiero, yo siempre he apostado por esa unión, ¿no? Por todas las disciplinas, que por suerte Ronda es cuna de arte, y tenemos muchas escuelas de flamenco, de ballet clásico, de baile moderno, nosotros que un poco también, pues, aunamos todo. Es decir, tenemos que unirnos y quiero que sea una celebración conjunta de las artes y que Ronda disfrute, ¿no? En la tarde del pasado sábado, la localidad de Algatofín acogió la decimoprimera edición de su Festival de Música, evento que se desarrolló en las instalaciones del Salón Municipal de la Juventud y que contó con la asistencia de más de un centenar de personas. ¡Gracias! 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 El municipio de Faraján conjugó a la perfección deporte, gastronomía, tradición y un gran ambiente durante sus fiestas de la Inmaculada 2022. Se da la circunstancia de que la localidad festeja en estas fechas desde hace tiempo inmemorial la festividad de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es la patrona del pueblo. ¡Gracias! Este concurso es un concurso valedero para la Asociación Nacional Liga de Cortadores. Este es el último concurso del año para la clasificatoria para la final que se va a celebrar en marzo. Entonces, en este caso se participan seis cortadores, ¿vale? Y se corta paletas. Normalmente son jamones. Entonces, con esto conseguimos que el cortador sea más completo. Hay doce aspectos que se valoran mientras el concursante está concursando. Ocho aspectos son la valoración subjetiva que la valora el jurado concreto. Si mi amor te olvidaré, madre mía, madre mía. Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. La localidad de Manzanilla, en Huelva, está absolutamente conmocionada. El bebé de 22 meses que desapareció junto a su abuelo ha fallecido después de días ingresado en estado grave en el hospital. Manzanilla ha decretado dos días de luto. El niño de 22 meses de Manzanilla, en Huelva, hallado el pasado jueves junto a su abuelo, con quien desapareció de la localidad el miércoles, ha fallecido este martes tras cinco días en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Así lo ha confirmado el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, quien no ha podido más que lamentar la noticia y trasladar el pésame a los familiares y amigos. El pequeño ha fallecido después de que el pasado jueves fuera trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el hospital sevillano en estado muy grave. Durante estos días los familiares han informado de su estado y si bien se había apuntado que el niño estaba respondiendo a algún estímulo, lo que dio algunas esperanzas, finalmente no ha podido superar los daños que le causó haber estado sin oxígeno varias horas en el interior del vehículo donde fue encontrado con su abuelo, que también falleció. El alcalde ha señalado que el ayuntamiento decretará dos días de luto oficial por la muerte del pequeño y además suspenderá los actos programados en el municipio. Cañete la Real celebró el pasado sábado la quinta edición de su marcha solidaria contra el cáncer y otras enfermedades raras, una iniciativa en la que participaron alrededor de 500 personas. A todas las personas que lo están pasando más con esta maldita enfermedad que es el cáncer, darle ánimo sobre todo y también darle ánimo a estas familias que lo sufren de manera silenciosa. Deciros principalmente que el ayuntamiento con hermandades, asociaciones y demás van a hacer una pequeña aportación, al igual que lo va a hacer la hermandad, a personas que están pasando el cáncer de primera manera. Hoy se celebra la quinta marcha solidaria contra el cáncer y enfermedades raras de la Venerable Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Es la quinta edición. La solemos celebra siempre en diciembre, en el Puente de la Inmaculada. Y todo lo recaudado es para contra el cáncer, para fe de enfermedades raras. El tiempo previsto para mañana en la Serranía de Ronda es de lluvias. Las temperaturas se mantienen y la máxima será de 18 grados y la mínima de 8. El viento soplará a una velocidad de 19 km por hora y la humedad relativa en el aire es del 90%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. La policía local de Málaga ha presentado una campaña para alertar de los robos durante esta Navidad. Y lo ha hecho de manera divertida a través de su canal de YouTube, en el que buscan a un falso Papá Noel que estas Navidades entra en las casas, pero no para dejar regalos, sino para robarles las pertenencias. Entre intriga y situaciones cómicas, la policía les desea felices fiestas. Con esto terminamos. Muy buenas noches.